Mario Tennis Aces Bueno, partida de Mario Tennis Aces, el nuevo juego de Mario Tennis. Por lo que estuvimos jugando tengo que contarles, es súper sencillo de jugar. Clásico juego que manejarlo es fácil, pero dominarlo es difícil. Muy accesible para cualquiera. No tuvimos tiempo de ponernos a investigar mucho los botones, que te hacen pasar, te explican cómo se pega y nada más. Está bueno porque agarran gente de a dobles y si estás solo te buscan otro compañero. Básicamente con A o con B, ya no me acuerdo, iré a la pelota. Siempre me marean los controles de la Switch. Siempre me confunde la IP. Hay una estrellita que marca el punto donde va a caer, al menos con la configuración que estaba la Switch acá. Se puede ralentizar el tiempo, se pueden usar ataques especiales. Bien de Mario Tennis. Y tiene gráficos muy parecidos a lo que es Mario Odyssey, pero le quedan muy lindos. Y es uno de esos juegos que se puede considerar que no envejece. I acho que es más que me... Un rincón... Un rincón... Un rincón... Es tan es para que no me descanse. Lo he mató. No, también se puede comentar. Lo he mató. No, también se puede comentar. Un rincón... Un rincón... Un rincón... Gracias.